Oye, ¿hoy había examen? Sí, debías venir con ropa ¿Qué? ¡Debías venir con ropa! ¿Qué te pasa? Es que tuve un sueño hermoso Soñé que estaba en la universidad y que estaba todo lleno de mujeres Y podía correr sin que nadie me persiguiera Ya, 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 precioso Duerme Otro cuchillo Buenas noches